Bueno, pues ya vamos de viaje Vamos a hacer un viajecillo de Manzanares a Barcelona Y mañana en Barcelona, pues tío, tira lo que nos mande a encargar Cualquier cosa Y aquí vamos montados en el Ibeco Vamos a contar un poco la vida de por qué empecé yo en esto La verdad es que creo que como casi todos o todos Fue por un sueño Un sueño que nadie entendía nada más que yo Igual que todos los que están aquí subidos No entiende nadie el sueño nada más que el que está montado en un jodido camión Yo ya llevo 15 años aquí trabajando desde que me saqué el carnet, prácticamente Trabajo para esta empresa de Manzanares Menchen Romero, que creo que es bastante conocida, por lo menos aquí en España Porque internacional, estuvimos haciendo unos pocos años a Italia, 5 o 6 años todas las semanas a Italia Pero ahora no Ahora solo hacemos España-Portugal Y la verdad es que se está bastante bien así Fin de semana a casa Y son algo menos de complicaciones Pero en fin, a lo que íbamos Yo empecé por eso, fue por un sueño Que me acuerdo que mi madre, mi madre la pobre decía No, no te vayas, que no te vayas, que no, que es una vida muy mala Y así mi madre, todos los días, un día y otro día Porque en el pueblo estaba con un camión pluma No llevaba ni un año Y mi madre dando la tabarra Que no, que no te vayas Que no, que te vas a ir y la vas a liar Eso de continuo, todos los días Bueno, y la que ahora es mi mujer, que era mi novia Igual, porque llevo con ella 20 años Más de 20 años Tampoco quería que me viniera, lógico Ella se quedaba allí en el pueblo Y tú te vas toda la semana de viaje Pero aún así, después de darle vueltas al coco Dice, mira, te vas por saco, yo me voy Pruebo, y si no me gusta, pues siempre podemos volver al pueblo, ¿no? Y la verdad es que me gustó bastante Y aquí seguimos Hay muchos días malos También es verdad que hay días buenos En fin, poquito a poco Se va solventando un día Hoy por ejemplo, vamos bien Por salida ahora, a las 2 Vamos para Barcelona y vamos a parar en el sol de Villarrobledo A comer Todos los que están con camión en la carretera Y gente con furgoneta Y alguna gente que vaya de viaje Supongo que lo conocerán El sol de Villarrobledo Quizá que sea el mejor arroz caldoso de toda España Después del de mi abuela Porque lo guisan igual En fin, vamos a comer allí Y iremos un poquito en la carretera La verdad que la carretera aquí Lo que es la mancha es un poco aburrida Porque aquí es nueva que llanear y llanear Y es bastante aburrida la carretera Os digo la verdad para los que no lo conozcáis Aquí es todo llano Aquí no hace falta ni frenar ni acelerar Pero esto va a topalote Y ya está, que más os puedo contar Porque me han pasado bastantes episodios Bastantes episodios En los pocos años que llevo en la carretera Porque hay gente que lleva toda la vida Tengo compañeros que están a puertas de jubilarse Que llevan aquí en la empresa casi 40 años Y en el transporte llevan toda su vida Y les habrán pasado muchas cosas también Pero bueno, cada uno que cuente lo que les haya pasado Yo sé historias de muchos Historias que te parte de risa Porque ojo, lo que han penado también Pero yo puedo contar Llevaba poco tiempo trabajando Y era un crío, tenía 22 años, recién cumplidos Me acuerdo que hice un viaje a Mallorca Bajé del barco y me dijeron de mi oficina Oye, ¿te atreves a ir a Barcelona? Llevaba yo un mes trabajando ¿Por qué? En Barcelona se hacen muchas recogidas, repartos Entonces, si no ha sido nunca Pues la verdad es que cuesta como todo Yo la primera vez que fui a Madrid Tuve que ir detrás de un compañero Con eso os lo digo todo Bueno, pues fue todo lo que me pasó Al final en Barcelona Yo desembarqué en Valencia Que venía de Mallorca, como os he dicho Y cargué En un pueblo de Valencia Para Barcelona Yo descargué en Barcelona En el Gabá Fue en Gabá Fue en Gabá En el polígono de Gabá Y a la salida del polígono Control de Guardia Urbana Bueno, pues Joder, vamos bien No hay por qué tener miedo, ¿no? Bueno, pues a la que llego a la altura Del señor este El Power Ranger Del guardia urbana Me echa el alto Con mucho esfuerzo y muy mala leche Enseguida atravesaron la furgoneta Delante del camión Paralizaron todo Me quitaron las llaves del camión Y supuestamente Cuando me pidió documentación El carnet de conducir Según ese colega Era falso Así que imaginaros la situación La primera vez que vi a Barcelona Con 22 años Y te dice Un tío de la autoridad Que tu carnet es falso Yo estuve sentado en un bordillo Me dio allí por llorar Y yo me acordaba Cuando me decía a mi madre ¡Que no te vayas! ¡Que la vas a liar! ¡No te vayas! Y yo decía ¡María, yo llevaba razón esta mujer! Pero bueno Aquello al final Después de dos horas Yo para mí que lo que quiso el tío Era cachondearse de mí o algo No sé Me hicieron cuatro veces La prueba de alcoholemia Dice cero cero lógicamente Si no había bebido nada Pues El señor RQR Que mi carnet de conducir es falso Y a ver ¿Qué es lo que hay que hacer? Frente a una autoridad Que dice Que tu carnet es falso ¿Qué puedes hacer? ¿A quién llamas? Y me quitaron las llaves del camión El teléfono La cartera Me quitaron todo Y me trataron como si fuera Basura Al final Los convencí para que hablaran con mi empresa Mi empresa les mandó Los TC2 Que son los papeles que dice Donde De la seguridad social De De que tú trabajas en esa empresa Y al final Y al final Me dejaron marchar Pero Lo que ese tío decía Es que yo había falsificado un carnet Y le había quitar el camión a mi padre ¿Qué pasa? Que es que para ser camionero Con un trailer Tienes que aparentar Al más de 45 años Yo creo que no es necesario Yo en aquella época Ahora tengo menos pelo Que un azulejo Pero en aquella época Pues yo tenía Buen pelo Era morenillo Muy delgadillo Joder Para que os hagáis Os Hagáis una idea Yo cuando entré a trabajar aquí Con Menchen Pesaba 58 kilos Hace 15 años Y ahora peso 85 No es que ahora Coma más que antes Como lo mismo Lo que pasa es que Antes lo desgastaba más Jugaba al fútbol No paraba en casa Y ahora Pues que queréis Que os diga Ahora me gusta estar Más tranquilo Ando Depende el día Bueno Ahora me he echado Una bicicleta La Tomasa Rodante Ahora la llevo en la plataforma Ahora voy con una bici A todos lados Porque estoy hasta Los cojones de andar Y bueno Pues con la bicicleta Me manejo muy bien Dormo un poco Dormo en una cama Pero perfectamente Puedo dormir encima Un palo Como las gallinas Yo duermo encima Un palo Y hasta que toque el despertador Ya estoy con un ojo abierto Y otro cerrado Y otro cerrado Como las liebres Y me despierto A actos continuos Me levanto Me voy para allá Para acá Voy a comprar Compro el pan Vamos a por churros Y luego lo que más nos gusta Todico los fines de semana Nos vamos por allá Al monte Al monte A relajarse El campo Para disfrutarlo Hay que aprovechar Los buenos ratos Hay que disfrutarlo Porque los malos Vienen solos Es que hay que buscar Los buenos momentos Ya está Y que más puedo decir Sé que son muchas cosas Según se me vaya a ocurriendo Pues iré contando También lo reconozco Algún día Puede ser que os he hecho Una mentira En fin Bueno Vamos a ir tirando Y vamos a parar a comer Enseguida No tardaremos mucho Para la comida Esa es una de mis aficiones Comer bien comido También me gusta cocinar mucho También algún día grabaré Pues no solo guisar En el camión Pero He echado tractos Para guisar Y si eso algún día Os enseño un truco De cómo prepararle Una judía De puchero de barro A A vuestros amigos O a alguna visita Desesperada en casa Que tengáis Os voy a enseñar A preparar Unas habichuelas De puchero de barro Para que impresionéis Al que venga Si no tenéis tiempo Para hacerla Si no tenéis tiempo Ya os enseñaré yo El truco Más frío hace de noche Y ahora El top A ver Va por allí El amigo del Yondi Belengario El tractorista Va por ahí Ahí va el hombre Mira lo mismo La hora que seguramente Haya terminado de arar Y va para comer La casa Y ya tendrá Hombre Dirá el hombre Bastante que salió Esta vallana temprano Parar Bueno Llegamos aquí A topalotes Os metados Como siempre Aquí Viene muchísima gente A comer Mucha La verdad es que se come De categoría Tienen brasa Algo muy importante Para que un bar De funciones Teniendo lumbre Es cojonudo Para comer A ver A ver A ver A ver Bueno venga Mientras aparcamos Enseguida nos vemos Hola Aquí me presento Yo soy Walker Esta la máquina Que estamos llevando Con un Ibeco 500 Y esto nos lleva Al fin del mundo Salvo cuando van A veces montan Góndolas Como los venecianos Pero bueno Todo tiene arreglo Y se puede reparar Estamos aquí En lo viejo Del Contreras Para mí es un sitio bonito Un largo vista 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 Y hay un golpazo grande Hasta llegar allá abajo Es bastante alto Aquí se ven las hoces Que son Bastante bonitas Allí al fondo Y aquí es que no se ve muy bien Claro No es lo mismo Que bajar abajo andando Ahí está la carretera vieja Por donde iba El puente antiguo Y bueno Vamos a ver si arrancamos Otra vez la máquina Perdón No es unévang No es algo May No es un viaje No es algo O toothpue Y no es algo No es algo Ve le o uchen Nuevo Gracias Y no es algo V- bueno pues ya estamos aquí llegando al destino ya estamos casi en la puerta nos queda no hay menos así que bueno pues ya estamos aquí que no se olvide suscribiros a mi canal y darle al dedico para arriba darle al like venga pasad buena noche hasta mañana